¡Seguimos adelante! ¡Fuerte el aplauso para el Tío Aldo! ¡Broser! ¡Broser! ¡Qué grande! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que esté el Tío Aldo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Tenerlo ahí no lo puedo creer! ¡No lo podemos creer! ¿Sos un holograma, Tío Aldo? No, ¿qué holograma? Hasta ahora estoy destrozado porque yo soy... ¿Qué? Yo soy nochero como Julio Toyos, pero... ¡Ja, ja! Es un esfuerzo titánico, me levanté a las 10 y... ¡Ay, a las 10! ¡A las 10! ¡Titánico a las 10! Sí, para mí es infrahumano, pero no sé cómo hace este enfermo. Ustedes también. Sí, no, no, él es muy temprano. No tiene siesta, sigue. No, por eso. Dormir es perder el tiempo. Eso es lo que traté de acostumbre. De convencer. ¿Cuántos trajes blancos tiene el Tío Aldo? Tengo dos. Dos, bien, bien. Ninguno pagó por mí. ¿Cómo tiene que ser? El primero, curiosamente... Es muy estroso lo que voy a decir, pero amerita la ocasión. El primer traje, el saco fue virlado al vestuario subrayado y era de un tal Bananita González. ¿En serio? ¿En serio? Decía vestuario... Mirá lo que es esto, los restos que... Mirá lo que es eso. Decía vestuario subrayado en el canal 10. El saco blanco, te llamas, puede ser un personaje que hacía en Bien del Bien con Berugo Caramba. Puede ser, sí. Sí, es histórico. Y yo no se lo pelé acá. Sí, lo pelaste, pero pará, puede ser. Hay delitos que no prescriben. No, no venía a buscar. No, ya prescribió. Con el código nuevo no hay caso. El Bananita, ¿prescribió o vos decís el saco? No, más el saco que tu padre todavía. Y después este otro, que en realidad es la parte de arriba, la parte de abajo, como juega Lino Oviedo. Primera calidad. La parte de abajo se rompió en la zona de los glúteos. ¡No! ¿En un show? ¿Hacés glúteos en el gimnasio? No, por el paso del tiempo. No, donde va la billetera, porque ahí va la moneda. Ah, rompió la billetera. Y tuve que comprar pantalón a Jovaina y tengo esto, ¿verdad? Este me lo compró, me lo pagó Mubi hace 15 años. Te agradecemos a papá Mubi. No le puse un peso a nada. ¿Qué? Estamos hablando, bueno, en los últimos tiempos, del tema de los valores, ¿no? Y que muchos valores están en peligro de extinción. Es uno que se están cambiando, desconstruirse, ¿no? ¿Usted qué opina de todo eso? ¿Qué valores se perdieron que tendrían que estar y qué valores de antes capaz que, bueno, que bien que se fue? Me gusta que me hagas editorializar porque estamos en un momento de una devastación cultural. ¡Ay, no! Donde claramente todo el tiempo pasado fue mejor en todos los aspectos prácticamente. Capaz que quede alguna luminaria que haga que haya felicidad actual. Pero ahora que decían, me preguntan, el día de la niñez, esto es terrible, todo. Es desolador, atracás a una chiquilina y a la niña. Pero yo no le podría hablar a la niña porque me diría, no, no tengo chance, ¿verdad? Pero ahora tenés que ir con tus abogados al costado. ¿Se puede esto? Si le digo una cosa, es desolador. Y en su época, ¿cómo era, por ejemplo, boliche, la IASA, por ejemplo, usted? Sí. ¿Usted ahí? Yo miraba y le hacía un gesto, le tiraba un cabezazo. ¿El gesto? Yo era muy vehemente el cabezazo. A veces cabeceaba gente, inclusive lastimé a un par de señoras. Bueno. Venían caminando, yo las veía y hacía así. ¿Y cómo reaccionaban ante ese cabezazo? Que siempre corrían en dirección opuesta. Si alguna veía poco o algo, yo me aprovechaba la penumbra. Claro, claro. Y yo después me prendía como un vampiro en el cogote, ¿no? Que eso era precioso. Ah, mirá. Estábamos hablando de, bueno, es el día del niño, de la niñez, de la infancia, de esto, de lo otro. ¿Y cómo es? ¿Cómo surge el tío Aldo? Surge porque yo soy amigo de la juventud de Gustavo Tintillo Rey, hombre de radio histórico. Sí, cómo no, cómo no. Y en un momento, en su audición nocturna, en Océano FM, se le ocurre empezar a llamar. Para que yo hablara de la vida, de mis fechorías, en danza. Y eso lo hice un tiempo, que fue formidable, porque hicimos cosas mágicas. Y después al tiempo, muere ese programa de radio y un par de sátrapas, el Piñi, Camarote y otros más, Dobrich, el profe Pinyi, y luego me llevan a las culpas nuestras en Canal 10. Ah. Y ahí empecé a robar cuando era de todos los días. Sí. Era desolador el programa. Sí, sí. De noche, además. Sí. Camarote, camarote. ¿Estaba la cortina o no estaban los conductores? Camarote, Camarote, todo. Exacto, estaba Pablo Aguirre Saba, el Moncholín, y un cuadrazo. Un plantel divino. Después quiebra ese formato, porque muere el late night show, muere. Estaba Tancco también. Y Tancco entra al año siguiente, cuando pasan una vez por semana. Ay. Que duró un tiempito, estuvo precioso. Me echaron, me metí dos viajes. Sí, a Uruguay. ¿A dónde fuiste? Fue a Asunción y a San Pablo a cubrir Uruguay, Paraguay y Uruguay, Chile. Con sendas derrotas, claramente. El amuleto. Por algo quedó el pato celeste y no... Pero pará. Desástico. ¿A este mundial fuiste? Sí, dos mundiales ya. ¿Tú? ¿Tú? Sí, el Qatar y Rusia. ¿Cómo fue la experiencia? Bovian, y hasta me pagan por eso. ¿Qué maravilla? Con sus tradiciones, usted obviamente está de acuerdo. Sí. Fue terrible. Fue terrible. Creo que estás preso en el Concaro y ves más mujeres que en Qatar. Es impactante. Pero aparte salen todos los bolcheyeros y todos fumando pipa. ¿Fuman pipa? Claro, la única manera de romperse va a ser algo... ¿Tiene algún vicio, Tío Aldo? ¿Tiene algún vicio? Muchísimo. Muchísimo. Me encantaría con... Los caballos, los juegos de asalto. Sí, los asalto. El amor, bueno... El amor es un picaflor. Sí. Sí. ¿Nunca lo casaron? ¿Eh? ¿Nunca lo casaron en el sentido de que nunca estuvo una pareja estable? No, yo soy de tiro corto, no me duran mucho. ¿No te duran mucho? No, se aburre. Pero su gran amor, su gran amor... Olga fue, sí. Olga, una vecina. Olga, una vecina. Nos conocimos en la feria. Olga. Buscando productos. Yo buscando el precio, no soy loco. ¿El precio? Claro. ¿Qué tipo de productos, por ejemplo? Yo estaba buscando hojas verdes y ella... No sé si suculentas o pepinos, berenjenas, cosas por el estilo. Sí. Mirada, lascivia de mi parte. Yo soy un degenerado. ¿Sí? Me rotizo muy rápidamente. Sí. Y la traqué, vivíamos cerca y tuvimos un afer furioso. Después tuve romances tórridos de verano, ¿no? Ya con Lilian Chorena, cosas así. ¿Con Lilian Chorena? Ah, sí. ¿Por eso no estás parando? Un ícono. Un ícono. ¿Pero Lilian Chorena? ¿No fue Chica Guau? Perdón. Lógico, ¿verdad? Con René de León y Laura Martí. Laura Martí. Sí, por favor. A ver. Por la época de... Ya me empiezo a temblar cuando... Ahora, ¿por qué eso? Segunda vez estaba buscando oferta de esto. ¿Tiene fama de tacaño el Tibaldo? Sí. Sí, es verdad. Pero ojo, yo hoy tacaño en la cortita, pero a la hora de ponerla no tengo problema. Por por lasco, usted lo pone. Pero para qué, ¿en qué invierte el tío Aldo? ¿En qué no le duele el bolsillo a la hora de sacar e invertir? Bueno, si hay una salida, no es que a ti me veas espirituosas. Ah, bien. No, yo soy loco de hacer albondigones, por ejemplo, y nunca compro la chuminga, compro la estándar o la premia. La premia, la especial. Sí, aunque quede fumida secoísima. Igual es raro, porque yo seguí la transmisión, ¿no? En la mesa de los galanes, perdón, en Catar, y se hablaba que usted, o Pablo Fabregado, no sé, igual de los dos, porque estaban ahí, compraban muchas cosas, hasta un acolchado compraron en pleno verano. Sí. Ah, sí, se lo transformó para familia. Sí, sí, compró. Un acolchado en noviembre. Sí. No, y parte de lo que pesa, yo con todo lo es, es cargarlo en la baliza. ¿Pasó? Sí, pasó, pasó apretado, sí, pasó. Un acolchado, o sea, ya estaba planeando el invierno, está muy bien, se me ha adelantado. Liquidación va. No sé si tiene que cumplir con la patronal, porque lo están esperando con dos rebólogos. Sí, con los nenes así, hacete cargo. Claro, claro. Yo quiero contarles que el show del tío Aldo tiene un par de fechas en lo inminente, ¿no? Este sábado, mañana, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, allí, cito, en la calle Grecia, 3281. Sí, primera vez que voy a profanar ese teatro. Muy bien, bueno, primera vez ahí en el cerro. El cerro ya he robado en algunos lugares. Sí, obvio. Pero bueno, el Centro Cultural Florencio Sánchez, mañana, a las 9 de la noche. Y el viernes 1 de septiembre, también, a las 9, en un lugar tradicional, la vieja farmacia Solís, a la agraciada 26-23. Las entradas para mañana están en Ticantel, en redes de cobranza y boletería, obviamente, de la sala. Y las entradas para el show del viernes primero, en la vieja farmacia Solís, están en Red Ticket y en Red Pago. Yo quiero contar algo. ¿Qué? Fue pasando la vida. Te me has dicho que te tiraba una moneda por el costado. No, pero además quiero reforzar estas dos propuestas, quiero reforzar estas dos propuestas del tío Aldo, la de mañana y la del viernes primero, porque me tocó verlo en una cervecería. Yo reconozco que soy un tipo difícil de hacer reír. ¿Sí? Soy un tipo difícil de hacer reír. Y me tocó ver en una cervecería, en una cervecería, en el Cordón. Ah, en Canerón, en Canerón, en Canerón, sí, 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 recuerdo, recuerdo, me he olvidado. El aniversario fue y yo estaba con mi buen amigo Cristiano, el mago, el musicista. Uy, les pinché la noche, estaban de charla. No, 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 no. Ahora, no, voy a contarle algo fuera de broma, pero fuera de broma. Me ahogué de reírme. Es muy bueno. Me ahogué, en un momento, viste que me faltaba el aire de reírme. Tenía baja expectativa, me ahogué. ¿Cómo baja expectativa? ¿Cómo baja expectativa? Pobre tío. Con él no, con él no. Vos decís, vos soy difícil de hacer reír. Eso le iba a decir, fue difícil de hacer reír. Me ahogué de reírme, me ahogué de reírme porque además tuviste la habilidad. El frío ayudaba. No, 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 pero viste el talento de un show que seguramente tengas una estructura armada, agregarle cosas, agregarle cosas del lugar, de la época. En eso la mecha es clave, ¿verdad? ¿Hace eso el tío Aldo? ¿Agrega cosas? Sí, le pongo permanente actualidad y referencias. Se me ocurren del cerebro tomado que tengo, decir cualquier cosa que se venga a colación. Claro, lo que sé es que... Pero sin agarrar de pinta a los que estén. No, 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 no se metió con nadie. No se metió con nadie. Yo vivo a alguien, no hago referencia. Pero si de la zona, del lugar, de esto, que vengo de Carrasco. Porque en realidad es lo mismo que te vayan a ver a vos, que una cosa, vos ingreses a un local, a una fiesta y digan, muchachos, por media hora, 40 minutos, soy parte de ustedes. Les pudo la noche, claro. Les pudo la noche. Es totalmente diferente. Sí, me ha pasado. Igual que los fatales, en el casamiento no pueden faltar y en un cumpleaños, en una fiesta, el tío Aldo no puede faltar. No, es maravilloso. Bueno, no ponerme a sus niveles a ver rato. Sí, te pongo niveles a ver rato. No, aparte, está Petro, está el Groset. Ah, pero bueno, está. Pupo, suba, igual. Cuando esté Petro lo voy a decir y cuando esté el Groset también lo voy a decir. Lógico, eso es una clase A de verdad. Lo voy a decir ahora. Yo soy como la versión chuminga de ellos. Cuando ellos no pueden, voy yo. Y más barato. Y siempre se dice, y más barato. Más lógico. Tío, y aquel desfile, ha hecho de todo usted, ha recorrido lugares emblemáticos como el desfile puede ser de ropa interior en Rocha. Usted hizo la conversación. Ah, no, eso fue otro Uruguay, ya no se puede hacer, es una infamia. Usted hizo eso. Un bikini open, fue salvaje. Qué lindo. Fue impresionante. No me acuerdo en qué parte, si fue en La Paloma, dónde carajo. Auspiciado por un whisky, otro Uruguay también, ya las bebidas y los llegaron no pueden auspiciar. Y muy bien, armado muy bien. Todo el punto me dije, son 15 guachas, armalo como vos quieras. ¿Cómo? Pero hay una jauría, acá nos van a matar. Y no sé, hacerlas pasar, y vos decidir los puntajes. Esas cosas que en Uruguay pasan, que te tiran a los leones y con 12 carrabientes a casa de la casa. Y habían chiquilinas que estaban llevadas a Montevideo porque habían contratado a una agencia para que haya 4 o 5 más o menos, que le pongan un nivel y que haya alguna ganadora cierta. Y después, fuerzas vivas, rochenses, o veraneantes que estaban en la vuelta y participaron. Y aquello que arrancó la y terminó en una vacanal. Hermoso. Qué maravilla. Yo pensé que estaba por prender fuego un parador. Yo tengo que confesarte algo. Y ganó, perdón, ganó una chica rochense. Bien. Es crédito local. A mejores glúteos. Ganó ella. A mejores glúteos. Sí, porque se premia Bikini Open. Y Bikini Open. En ese sueño, en ese sueño estás vos. Tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Y es algo recurrente, ¿eh? Es algo recurrente. Lo he tratado en terapia porque cuando recurre un sueño es una señal, es un mensaje. Y tiene que ver con que yo un día sueño ir al teatro, por ejemplo, como decíamos, el 12 de agosto, ir a verte allá a Grecia y Norteamérica. O el primero de septiembre ir a verte a Grecia y ver arriba del escenario un tío Aldo deconstruido. ¡Ay, que bajó todo! Te voy a hacer una pregunta. ¿Será que algún día ese sueño me lo podés cumplir? Pero en cuanto a deconstruido es que me falte una parte del cuerpo porque tengo una pierna menos, por ejemplo. No, no, no. ¿En lo discursivo decís? Sí, sí, sí. A salir un poco de la caja. ¡Oh, de la caja! Ah, pensé que le echaste el clóset. No es que no me gustes. Me gustás como sos. Pero digo, romper un poco la caja, ¿te da o no? Sí. ¿Qué sí le quedó la música? No, si quieren que me desbole, me saco la corbata. Sí, puede ser. Yo creo que hasta incluso lo he hecho sin darme cuenta. Porque eso te va permeando. Todo el chiste salvaje que podía hacer hace un tiempo hoy. No los hago, pero no es porque los he sacado, sino porque se fueron como cayendo solos. Claro. No te acompañan más. Claro. Ahora, hablando de eso... Sí, sí. Porque... Me gustaría, pero hoy no me animo a cosificar una dama, por ejemplo. ¿No te animás? ¿Y a un caballero? Tampoco. 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 Cosificar nadie. Ahora, el tío Aldo trabaja de darle alegría y risas a la gente, entre otras cosas. Conducir programa, en fin, esto que lo otro. ¿Le afecta anímicamente cuando va a un evento, a una reunión, a un cumpleaños y el público está que no se ríe, que mira la hora? ¿Le afecta anímicamente vos en mi laburo, no les cayó bien? Anda. Soy un mercenario, un prostituto del humor. Yo soy un taxi, me voy a decir, de 10 a 11, 10 y cuarto no me escuchan, me importa un saludo. Pongo play, miro un punto fijo y a las 11 digo, gracias por todo, todo está lo mío, gracias. ¿Es verdad que usted ya arranca a contar los minutos de que se baja del auto? O sea, son 45 minutos, bueno, ya me bajé del auto, arrancan a pasar el auto. En el rubro de show que es más imposible hablar muchas veces, pero no porque no funcione, sino porque hay una sobreexcitación, son las despedidas solteras. Claro, claro. Que cada comentario amerita una ronda de debate entre las contratulias. ¿Ah, debate? Sí, claro, sí, porque yo aporto mucha sabiduría, ¿verdad? Entonces, ay, yo no sabía y pensaba, y yo les dejo hablar y digo, pero miren que yo soy un taxi, en media hora me voy. Si me queda, pero yo voy afuera, problema de usted. Hablan ustedes, yo por mí chocho. Tío Andor, ¿qué...? No, perdón, volviendo a la pregunta que no dije, Janine. ¿Sí? Es que si a uno le importa los dos meses, te dedicas a otra cosa. Te bajaste, hiciste. Porque a veces no hay atención, hay otra cosa, el audio es pésimo en algunos casos. Y ahí no hay forma, no hay forma. O te dicen, ya está lo tuyo, o si no, como un soldado hasta el final. Claro. Para los dos que miren. Bueno, con esto de mercenario del humor y esa cosa que estás confesando, yo doy fe que hay algo más atrás en vos. ¿Cómo están buscando? ¿Cómo están las chivipis? ¿Qué es lo que conquista o permea el corazón de Tío Andor? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, sí. Ah, permea de permea. Permea. Se me introduce, sí. ¿Hay algo que...? Sigue el mimo y cuidado. Que sepan que si yo voy a un hogar, me tienen que esperar con un vermouth, por ejemplo. Ah, mirá. Pero no los vermouth ahora que le ponen hibisco y esas cosas snob que me repugnan. Una aceituna en la copa triangular, por ejemplo. ¿Como Martín? Ah, no puedo decir. Sí, sí, un lugar del bien. ¿Eh? No, también lo dijiste. No te sientas culpable, Martín. Puede ser la otra marca que termina enano también, no hay ningún problema. Bueno, sí, pero queda como Andrés y no, este, exactamente. Todas las grandes marcas del vermouth. Ahora hay muchas marcas estupendas. O que me preparen un postre lindo. ¿Cuál? Una casata, una torta almendrada, ¿por qué no? Unos huevos quimbos. ¿Unos huevos quimbos? Yo voy a un hogar. ¿Y hay huevos quimbos? ¿Qué son los huevos quimbos? Nunca los huevos quimbos. ¿Cómo que son los huevos quimbos? Que somos milenios. Pero, Nilsson, no le tires nada, Nilsson, pará un poco. ¿Qué es un huevo quimbos? Son como huevitos que se hacen con azúcar y queda una forma como jalderada. No sé cómo describirlo. Como si fuera una natilla, pero más enchumbada en almíbar. ¡Mos! ¡Qué rico! ¡Mos! Comiendo hoy salís haciendo rueda de carro. Lleguen en hora, porque ya dijo, pone y arranca, lleguen en hora mañana a las 9 de la noche al Centro Cultural Florencio Sánchez, allí en El Cerro. Sí, arranca 9 y 10, ponele, porque en Internet yo siempre daba una tolerancia de 10, 15 minutos nomás. Bien, bien. A todos lados. Yo voy a estar contando que había una cosa ahí, los 10 minutos de tolerancia, Grecia 32, 81. Es una mancha negra en la historia del Florencio Sánchez, tienen que ser los vecinos testigos. No, 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 al contrario. Y yo ve el Teobaldo mañana en el Florencio Sánchez, las entradas en Ticantel, redes de cobranza, boletería de la sala, y si para mañana por esas remotas casualidades llegan a tener compromiso, agenden entonces el 1 de septiembre también a las 9 de la noche, pero en la vieja farmacia Solís. En el medio estoy en el SAUCE también, yo hago beneficio en el SAUCE, estoy también en una parrillada en la Comercial Laterna que se pone precioso, siempre estoy con el pasamontañas puesto. Vamos, vamos, vamos y vamos, para adelante. No cae el billete, no toca el piso, jamás. Vamos y ya lo dijimos, pero vamos a repetir rápidamente.